Pues muchas gracias por este espacio y ¿por qué no empezamos platicando cuál es la importancia bilateral que hay entre Canadá y México? Bueno, la importancia bilateral en muchos sentidos. En primer lugar, del lado comercial, los intercambios comerciales que tenemos dentro del T-Mex son muy importantes para ambos países, no tantos como con la relación que tenemos con Estados Unidos, pero es una relación comercial muy importante. Hay inversiones canadienses sumamente importantes también en México. Hay enlaces entre la gente también. El turismo canadiense hacia México y el turismo mexicano hacia Canadá también. Entonces hay un flujo de personas por ambas partes. Muchos estudiantes mexicanos estudian en Canadá. Hay lazos culturales también, políticos. Tenemos una relación extraordinaria, un poco desconocida yo diría. O sea que los canadienses y los mexicanos saben un poco del otro país, pero tal vez no de manera muy compleja, de muy sofisticada, ¿no? Los canadienses pensamos en la playa, en el sol, en el mar, etcétera. Pero como ustedes saben muy bien y como yo lo sé muy bien, México no es solamente de playas, ¿no? Hay mucho, mucho más que eso. agregaría un último dato que los canadienses ahora están aprendiendo español, después del inglés y el francés. Es el idioma más estudiado en Canadá y yo creo que esto habla muy bien de la cercanía que tenemos con México. Hay muchos canadienses viviendo en México y por ende... Sí, hay 60 mil canadienses que viviendo en México, en varios lugares, San Miguel de Allende, Guadalajara, Ciudad de México también. Y cada año tenemos un poco más de 2 millones de turistas canadienses que llegan aquí, no solamente en sus playas. Exacto. Oiga, y al respecto de eso y dada la circunstancia de la emergencia sanitaria, ¿qué es lo que está haciendo la embajada para apoyar a los canadienses? Bueno, tenemos que apoyar a los canadienses que están en situaciones difíciles. Ya hemos hecho varios llamados a que los canadienses regresen a su país, ¿no? Y es normal, es una acción normal. Es como los mexicanos en el Perú o en China o, no sé, en Francia. Claro que, dado ese contexto, quieren volver a su país, estar con sus familias, estar, no sé, justo en su propio país. Entonces, hemos hecho este llamado a que los canadienses regresen a Canadá. Todavía hay algunos, ¿no?, que no quieren volver al frío del norte, pero en su gran mayoría lo hemos apoyado dando información sobre vuelos y en algunos casos también un apoyo económico para los que no tenían los recursos suficientes para volver al país. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta usted como embajador? No nada más por la emergencia, que nos queda claro que eso es tremendamente fuerte, pero en su gestión en general, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta? Bueno, tiene razón que en ese contexto es muy difícil ser embajador, ¿no?, hacer reuniones por Zoom o tratando de dar entrevistas, ¿no? Es un poco complicado tener el impacto que queremos tener en su país. Yo diría que el reto es un desafío en México, una embajada, un consulado general en Monterrey, un consulado en Guadalajara y también agencias consulares en las costas, ¿no?, para cuidar a los canadienses que se encuentran allá. O sea, tenemos una red de representación aquí en México. Y manejar eso es un desafío. Defender los intereses de los inversionistas canadienses aquí, como en cualquier otro país, es una preocupación, ¿no? Estamos los gobiernos en una situación difícil de equilibrio entre, por una parte, cuidar la salud de nuestras poblaciones, que sean canadienses o mexicanos. Por otra parte, pensar en el futuro próximo, donde vamos a poder reempezar las relaciones comerciales entre los tres países de América del Norte. Entonces, mantener ese equilibrio, tal vez este es el reto más complicado en ese momento. Y diría yo también un mejor conocimiento por ambas partes del otro país, ¿no? Los mexicanos saben muy bien de Estados Unidos, pero ir más allá, al norte, ¿qué sucede allá? Hay mucho frío, mucha nieve, hay osos polares. Bueno, no, no. La realidad canadiense es más interesante que algunos osos polares que están caminando por el norte del país. Y de la misma manera, los canadienses nosotros tenemos que conocer mejor toda la riqueza, la complejidad, la belleza de México, ¿no? País que yo personalmente adoro, que conozco bastante bien, y quiero compartir esa emoción y esa pasión por ese país con los demás canadienses. ¿Cómo inició ese amor por México? ¿Por qué lo conoce también, embajador? Bueno, es en parte el amor por América Latina. No he vivido por todas partes, en América Central, en América del Sur, he sido embajador en la OEA. Entonces, he viajado bastante en este país. También en el pasado teníamos una dirección encargada de asuntos mexicanos en la cancillería canadiense. Y, bueno, muchos viajes de negocios aquí. Pero también, como muchos canadienses, cuando tienes ganas de salir de tu país, de conocer otra cosa, de ver un poco de sol, de comer algo rico, tu reflejo es, vamos a México, ¿no? Muy fácil. Entonces, lo que empezó como algo, no sé, un interés así, se ha desarrollado en algo mucho más complejo y mucho más íntimo para mí, esa pasión por su país, ¿no? Y, en cierta medida, el primer deber de un embajador es amar al país en el cual lo han mandado. Entonces, por lo menos cumplí con esa parte del trabajo. Oiga, ¿y la comida? ¿Qué tal le cae la comida mexicana? Ah, me encanta. ¿Sí? Me encanta. Me fascina. El problema es que en Canadá tenemos una forma de Tex-Mex, ¿no? O sea, que al canadiense no le gusta el picante, ¿no? Ponen las cosas picantes, o... Y, bueno, a mí me fascina, ¿no? Todo lo picante, todo... Para mí es el exotismo mexicano en plato. Y por eso estoy tan feliz aquí. Oiga, ¿y qué opina? ¿Cuál es su visión global, su visión general con respecto al T-MEC? ¿Cuál es esa opinión? Nos hablabas un rato de la importancia que representa por las inversiones. Pero, de manera como el embajador, ¿qué opina? Bueno, es un marco jurídico, ¿no? Son reglas claras para que los tres países puedan intercambiar en términos de comercio. Y para nosotros, como ustedes, ¿no? Nosotros, dos pequeños países, entre comillas, frente al gigante de Estados Unidos, mucho mejor para nosotros estar en una relación donde haya reglas, reglas claras, donde haya maneras para resolver diferencias, donde haya predictibilidad. Todo esto es muy importante para su sector privado y para el nuestro, y para manejar esa relación con Estados Unidos. Ustedes son un país multilateral, como nosotros, ¿no? O sea, que para nosotros buscar un entorno donde hay reglas para manejar asuntos complejos de comercio, de política exterior. Esto es muy importante. Y en ese sentido, Canadá y México compartimos la misma visión, ¿no? En ese sentido. Buenísimo. Pues, ¿qué le parece que le da un mensaje a todos los canadienses para que se acerquen a la embajada y estén al tanto de que, bueno, ustedes están haciendo cargo en muchos sentidos de esta parte de la emergencia sanitaria? Bueno, sí, que me sigan en Twitter, ¿no? Ya hemos hecho varios videos, ¿no? Para decir que es el momento de volver a tu país, ¿no? A Canadá, ya lo hemos hecho. Entonces, que nos sigan en las redes sociales, donde estamos muy, muy activos. Y quería decir también un abrazo muy solidario a mis amigos mexicanos, ¿no? Bueno, estamos todos juntos en esa crisis del COVID. Vamos a salir adelante. Y, no sé, en un par de meses llegarán otra vez los canadienses, los pájaros de nieve para abrigarse o para acomodarse aquí en México. La vida va a seguir de manera un poco cambiada, ¿no? Pero vamos a tener pronto un retorno a una cierta realidad. Entonces, un abrazo a los amigos mexicanos también. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.